Esto se llama Festival del Pai, Panoli, Pan y Deli. Vean los ricos, todos los ricos postres que tiene. Vamos a comprar nuestro pan. Algo diferente que pudiéramos probar. Yo creo que las galletas. Estas son de higo. ¿Qué es higo? El que tiene tu mamá, el que se comía el dulce. El árbol que tiene tu mamá en la parte de atrás. De los que se parecen tamarindo. Son higos. Son higos. Son higos. Son higos. Duraznos. Piña. Y guayaba. Son higos. Son higos. Para las tortas. O pan italiano. Son higos. Son higos. Son higos. Son higos. Son higos. Pero yo siempre voy a agarrar. Yo también una galleta diferente. Ok. Eso es perfecto. Adivina que es eso, Vero. Este. 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 Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál me como mucho? Un. No. Un. 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 ¿Cuál? Ya lo ibas a decir. Es que no me acuerdo. Un sneakers. Un sneakers. ¿Quieres uno decir? Un. Ok. Vamos a ver uno de estos. Yo nada más quiero uno. Yo quiero. Sí. En Amazonas. No. O sea, no me ibas a comprar uno de cada uno. No. Creo que yo quiero uno de estos. ¿Cuál iba? Este es el de sneakers. Y este es el de dulce de leche. Y este tiene nuez. Dulce de leche. Ajá. Bueno. Quería todo. Yo creo que vamos a pagar. Ah, mira que hay buñuelos. Sí. Pero estos allá los venden. Quiero cosas que. Probar cosas que. Normalmente no. Es. Es. Venden vino. Venden quesos. Estos son lugares favoritas de Vero. Mira este. Cuidado. En el de. Há Nejé. Tienen dulces. Tienen diferentes vinos. Venden. 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 Lázaro es un aceite. Venden. Venden. Por favor. ¿Quieres un vinito? ¿Quieres un vinito? ¿Quieres un vinito? ¿Quieres un vinito? ¿Tienen diferentes galletas? ¿Estos qué son? Son los frijoles y el queso. ¿Con un pan? Sí. Saben bien rico. ¿No? ¿Tienes un vinito? No. ¿Tienes un vinito? ¿No? No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tienes un vinito? No. A ver, quiero probarla. Aunque ya comí, quiero probarla de Snickers. ¿Quieres? No, yo nomás le voy a dar una mordida. ¿Quieres que te la agarro? Mira, bien rico que está. ¿Es muy rico? ¿Es muy rico? Muy rico. ¿Tienes un vinito? Si lo dije mal la primera vez, se llama Panoli Panideli. Establecido el año que yo nací. ¿Sólo? Guárdame lo mono. Está bien bueno. Ahora se cuenta es una mixta entre un dulce Snickers americano, con una galleta, y como caramelo arriba. Bien bueno que está. Aquí lo pueden comprar en Panoli Panideli. Está pero bien bueno, se lo recomiendo. Y aquí en el centro, mero donde está aquí el catedral. Está al lado del catedral. Es donde se encuentran los gazpachos. Los gazpachos es algo que aquí en Morelia es muy conocido. Básicamente es fruta con mango, jícama, piña y les pueden poner queso. Ya el queso es si tú lo gustas o no en tu gazpacho. Pero aquí en la derecha vamos a llegar... Oh, todos son gazpachos. Son diferentes. No, no más es un local. Yo pensé que no más era un local. No, yo sé que algunos son como más reconocidos que otros, pero la verdad no sé cuáles son los mejores, pero me imagino que todos han de estar ricos. Entonces vamos a llegar aquí y ya tú puedes pedir el tipo de fruta que quieres ponerle. Si quieres sandía, si quieres diferentes tipos de frutas. Vamos a ver, ahí puedes comer adentro. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Quieres ahí? Creo. ¿A flecha? Aquí también. ¿O no? ¿Quieres aquí? Sí. Ok. ¿Buenas tardes? Vamos, métete. Yo no quiero queso. No. Ahí. ¿Qué es lo que tienes preparado? ¿Tienes quicada? ¿Tienes quicada? Sí, nada más sería el queso. Nada más, este... ¿Chile Apolo y Valentina así? Sí. ¿Chile Apolo y Valentina así? Sí, sería el chico. Sí. ¿Algo más? Este sería. ¿Sería el $500, por favor? Sí, $500. ¿Otra cosa anda? Ok. Este viene siendo el gazpacho. Es como una copa de fruta, pero bien, bien picada, bien fina. Tiene chile, tiene Valentina. Normalmente le ponen queso y nosotros no le pusimos queso. Como que no se me antoja mucho el queso con la fruta. Y este te cuesta aquí. Es una área aquí en el centro que hay varios locales que tienen gazpachos. Y este nos salió a $55 pesos. ¿Está bueno? La verdad, mía. ¿De qué se te echó de cariño? Aquí se llama Gazpachos La Cerrada. Los originales desde el 1970. ¿Qué más? city, la verdad. Gracias. ¿Es el de que me tiró? Vale. ¿Es el de que me tiró? ¿Es el de que me tiró? Sí. ¿Es el de que me tiró? ¿Para ustedes qué va a hacer? 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 ¿Para frozen? ¿Para frozen? Pero aquí ordenó una margarita. Frozen margarita. ¿Qué es una margarita congelado. ¿Dónde estamos? ¿Qué es una margarita congelado. ¿Qué es una margarita congelado? ¿Qué es una margarita congelado? Aquí estamos en el milagrito. Que viene siendo el hotel de Marco Antonio Solís. Aquí en Morelia, Michoacán. Yo ordené una limonada sin alcohol. Y Ver ordenó una margarita congelada. ¿Está bueno? ¿Quieres probarlo? Es realmente bueno. ¿Te gusta la margarita? Sí, no estaba muy pesado Ni muy dulce, estaba bien perfecto Estaba perfecto ¿Qué te vas a tomar? Un shot de Don Julio 1942 Aquí en el Hotel Solís Salud amor Para arriba Para abajo Para el centro Para adentro Realmente bien Realmente bien No está fuerte No está así exagerado El sabor Bueno, nosotros ya lo hemos probado allá Y nos gusta el 1942 Don Julio Lógicamente allá pues está exagerado Más caro un shot o una copa Y aquí hay que aprovechar Nos damos unos pequeños lojitos Pero bien rico que estaba Riquísimo Salud amor Salud Y este da el toque perfecto Este va bien con un coctel Bien rico Bien rico Bien rico Aquí estamos en los taquitos La Brasita 2 Esta es una sincronizada Y te lo sirven Así separado Con las tortillas Cerramos lo mismo Yo y mi esposa Ahorita Ya le eché limón Voy a agarrar Esta es una elotería Donde ya después que te lo sirven Le puedes echar todos estos condimentos Y estos son los diferentes elotes Ya apagó el elote Todo Esquite o elote Este Ese es elote ¿Verdad? No hay elote ¿Le voy a poner queso? Sí ¿Le voy a poner limón? Sí, por favor ¿Eso es limón? Sí Muchas gracias Esta es la final Mira, tienen cacahuate Chile de árbol Salsa macha Ajonjilo Ajo Semillas Habanero Chimichurri Tamarindo Pepino Mango Arrandano Piña Jamaica Chile negro Chile guajillo Hasta de chiles de polvo Tienen Un poco de arroz Un poco de arroz Y México No Está bien Está bien Mira usted Un poco de arroz Está muy bien Está muy rico Riquísimo.